Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento... Tom Holland rompe el silencio. Como todos sabemos, Marvel Studios y Sony Pictures entrenarán la tercera película de Spider-Man de Tom Holland. Esto a mediados de diciembre. Y por eso se ha desatado la locura. Y es que los fanáticos tienen una gran expectativa acerca de la cinta, pensando que van a aparecer los antiguos protagonistas de las sagas anteriores, las cuales ni siquiera se terminaron. Sí, y es que la tercera parte de Amazing Spider-Man nunca llegó. Y la cuarta parte de Spider-Man, aunque se anunció con todo, tampoco nunca vio la luz. Es por eso que los fanáticos realmente querían más y esperan con ansias la llegada de la nueva cinta de Spider-Man de Tom Holland para no verlo a él tal cual. Sino más bien, ver a Andrew y sobre todo a Tobey. El cual para muchos es el mejor Spider-Man que jamás haya existido. Ahora bien, con la llegada de esta película, también llega el final del contrato de Tom Holland. Lo que llama la atención es que a pesar de que el actor había declarado que su intención no era mantenerse en este papel hasta los 30 años, y actualmente ya tiene 25, en una entrevista que dio mucho de qué hablar y que explotó las redes, la productora ejecutiva de Sony, Amy Pascal, dejó muy en claro que se acercaba a una nueva trilogía de Spider-Man, protagonizada por Tom Holland. De esta manera, la historia centrada en Peter Parker, protagonizada por Tom, no tendría solamente tres películas en solitario, sino más bien tendría seis. Además de otras participaciones que tendría en el universo cinematográfico de Marvel. Ahora bien, Pascal hizo el anuncio mientras Tom realiza la gira promocional de Spider-Man. Obviamente junto a sus compañeros, sobre todo a Zendaya, actriz que da vida a MJ, y con la cual se ha dicho que tiene una relación en el último año. Ahora bien, hace dos momentos, en una entrevista para un programa francés, se le preguntó directamente la posibilidad de volver a ocupar el traje de Spider-Man y regresar a la pantalla grande con el universo de Marvel. Tras esto, él se mostró bastante nervioso. Sí, sudó la gota gorda y simplemente dijo siguiente pregunta. Y después, se rió de una manera muy nerviosa. Pero como se dio cuenta que esto no lo iba a sacar, y es por eso que él dijo lo siguiente. Escuche, todo lo que diré es que tenemos cosas muy emocionantes de las que hablar. No sé qué son esas cosas o qué significarán, pero parece que nos espera un futuro increíblemente brillante. Y como he dicho antes, Spider-Man vivirá para siempre en mí. De esta manera, aunque hace unos días había cerrado la puerta, ahora sí la dejó abierta. Y para muchos, pues ya no le quedó de otra, que simplemente aceptar que se acercan tres películas de él. Ahora bien, parece que Amy Pascal la sufrió también, y por eso, tras su anuncia, tuvo que echarse un poquito para atrás, y decir que aunque ya se está platicando algo, la realidad es que todavía no había nada firmado. Pero para muchos, más bien Amy sufrió un regaño muy fuerte, y tuvo que cambiar sus palabras, porque incluso ya estaba hablando de Miles Morales. Es decir, tal vez la mayor filtración de todas, no es de que va a haber tres Spider-Man, que eso es algo que Sony y Marvel no pueden negar. Sino la mayor filtración fue un gran error, y todo de la productora de Sony, Amy Pascal, la cual comentó, que se acerca una nueva trilogía de Spider-Man, donde lo veremos como un universitario, y donde va a haber grandes cambios en su vida, y que lo más seguro, es que algunos de sus amigos y más cercanos, ya no estarán con él. Es así que tal vez, Ned o la tía May, o incluso MJ, morirían en esta película. Sí, por un comentario, Amy Pascal dio la mayor filtración, y ahora se tuvo que echar para atrás. Sí, incluso para prueba de ello, fuentes grandes de Sony, negaron de inmediato, que hubiera planes oficiales, de una nueva trilogía de Spider-Man con Tom Holland. Pero, la verdad se había dicho, y ya no hay vuelta atrás. Y por eso Tom Holland, ha roto el silencio, y también, pues, contesto de una manera muy política, pero, ya queda claro. ¿Va a haber una trilogía de él? Sí, porque sí. Ahora esperemos, que haya también trilogía, tal vez de Andrew, y tal vez de Tommy. Eso sí sería brutal, e incluso la llegada de un nuevo Spider-Man, y hacer una chica, como Gwen Stacy, o un chico, como Miles Morales. Y es que sí, Tom Holland dijo, escuche, todo lo que diré, es que tenemos cosas muy emocionantes, de las que hablar, no sé qué son esas cosas, o qué significan, pero parece que nos espera un futuro, increíblemente brillante, y como he dicho antes, Spider-Man, vivirá para siempre, en mí. Esperemos que esta película, por fin, te haga justicia a Tom Holland, y pueda interpretar a un Spider-Man, ya no tan tonto, tan inmaduro, tan infantil, a lo que hagan criticar a los fanáticos, y por fin veamos a ese Spider-Man, que puede contra todo, a pesar de todo. Ahora sí, para que siempre estés bien informado, suscríbete a tu Cosmópolis, tanto en YouTube, como en Facebook. Además, conoce mi canal de misterio y terror, llamado Archivos Miedo, pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C, y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye.